Una noche con estrellas Los pudores que se alejan Unos labios que te besan Para decirte te quiero Poco a poco que amanece Cada vez se ve más gente Caminando por la arena El calor de la mañana El sol calienta la playa Y pone tu piel morena Y tu cuerpo entera en el agua Quiero verlo como nada Quiero ver como se baña Venidor bonito Venidor bolero Venidor cariño Venidor, venidor te quiero Venidor bonito Venidor bolero Una novia blanca Con los ojos negros Con los ojos negros Me enamoro cada día Es la tarde que me invita Es la tarde que me invita A bailar con quien más quiero Busco una cafetería Con mi orquesta preferida Y que me toque un bolero Otro día que se vuelve Y la noche que ella vuelve Con la luna de testigo Venidor, venidor, venidor Y en la magia de la calle Como si no hubiera nadie Tú conmigo y yo contigo Y tu cuerpo entera en el agua Quiero verlo como nada Quiero ver como se baña Venidor bonito Venidor bolero Venidor cariño Venidor te quiero Venidor bolero Venidor bolero Venidor bolero Venidor bolero Una novia blanca Con los ojos negros Venidor bolero Venidor bolero Venidor bolero Venidor bonito, venidor bonero, una novia blanca con los ojos negros. Venidor bonito, venidor bonero, una novia blanca con los ojos negros.